300 frases más usadas y útiles en el idioma ruso. Esta es la segunda parte del video. La primera parte la puedes encontrar en mi canal. Chás 2. Le llamo una ambulancia. Вам вызвать скорую. Вам вызвать скорую. Вам вызвать скорую. 152. No pasa nada. A cualquiera le puede pasar. Nичего страшного. S'quiem ne бывает. Nичего страшного. S'quiem ne бывает. Nичего es nada. S'quiem es con quien. Ne бывает, no pasa. Nичего страшного. S'quiem ne бывает. ¿Estás celoso o qué? ¿Ty что, riusc'e? ¿Ty что, riusc'e? ¿Ty что, riusc'e? ¿Ty что, riusc'e? ¿Estás listo? ¿Ty gotovo? ¿Ty gotovo? ¿Estás lista? ¿Tú, riusc'e? ¿Tú, riusc'e? ¿Tú, riusc'e? le darías esto. ¿Ti vzela paspart? ¿Ti vzela paspart? Otra vez. ¿Ti vzela paspart? No olvides repetir conmigo. ¿Vale? ¿Ti vzela paspart? ¿Has comprado el regalo? ¿Ti kupil подарoc? A un hombre darías eso. ¿Ti kupil подарoc? Para una mujer sería ¿Ti kupila подарoc? ¿Ti kupila подарoc? ¿Ti kupila подарoc? ¿Has comprado el regalo? ¿Ti kupila подарoc? ¿Ya estás en casa? ¿Ti užé doma? 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 ¿Toda vien no estoy en casa? ¿Ya ješo ni doma? ¿Ya ješo ni doma? ¿Ya ješo ni doma? ¿Ya me he puesto los zapatos? ¿Ya užé? ¿Abulsa? Un hombre diría así. ¿Ya užé? ¿Abulsa? ¿Ya užé abulsa? ¿Te puedo robar por un minuto? ¿O puedo hablar contigo un minuto? Sería ¿Mosna tibia na minutco? ¿Mosna tibia na minutco? ¿Mosna tibia na minutco? Literalmente es Se te puede por un minuto. ¿Pueden sacarnos una foto, por favor? ¿Mosete nas sfatografiravaj pažalusta? ¿Mosete nas sfatografiravaj pažalusta? ¿Mosete nas sfatografiravaj pažalusta? Y otra vez, lentito. ¿Mosete nas sfatografiravaj pažalusta? ¿No me grites? ¿Ne crichí na minha? ¿Ne crichí na minha? ¿Ne crichí na minha? ¿Ne crichí na minha? ¿No te enfades conmigo? ¿Ne abijajse na minha? ¿Ne abijajse na minha? ¿Ne abijajse na minha? ¿Me olvidé completamente de eso? ¿Ya sovsem zabel abetam? ¿Una mujer diría? ¿Ya sovsem zabel abetam? ¿Ya sovsem zabel abetam? ¿Una mujer diría? ¿Ya sovsem zabela abetam? ¿Tiebie jarca? ¿Tiebie jarca? ¿Tiebie jarca? ¿No tienes frío? ¿Tiebie ne холодna? ¿Tiebie ne холодna? ¿Tiebie ne холодna? ¿Tiebie ne холодna? Necesitamos hablar. ¿Nam нужно поговорить? ¿Nam нужно поговорить? ¿Y más lento? ¿Nam нужно поговорить? ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Какая сегодня погода? ¿Hace mucho frío afuera? ¿Está lloviendo o está nevando? ¿Está lloviendo sería? ¿Idiót dojď? ¿Idiót dojď? ¿Está nevando? ¿Idiót snieg? ¿Idiót snieg? ¿Idiót dojď? ¿Idiót snieg? ¿Tarda ras mucho? ¿Tiebie jesu dolga? ¿Tiebie jesu dolga? ¿Tiebie jesu dolga? ¿Tiebie jesu dolga? ¿Te estoy esperando en el corte? ¿Ya jdu tíbia v mašine? ¿Ya jdu tíbia v mašine? ¿Ya jdu tíbia v mašine? ¿Te voy a esperar por aquí? ¿Ya budu jdáť tíbia zdés? ¿Te esperaré a ya? ¿Ya budu jdáť tíbia tam? ¿Ya budu jdáť tíbia tam? ¿Respón dele atvete jemu a el no? ¿Respón dele a ella sería atvete jey? ¿Otra vez? ¿Respón dele a el atvete jemu? ¿Otra vez jemu? ¿Respón dele a ella? ¿Otra vez jey? ¿Otra vez jey? ¿No le respondas? ¿Ne отвеч jemu? ¿Ne отвеч jemu? ¿No le respondas a ella? ¿Ne отвеч jey? ¿Ne отвеч jey? ¿Ne отвеч jey? ¿Vives lejos del trabajo? ¿Te живés далеко at работы? 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 ¿Vivo cerca del trabajo? Literalmente yo vivo no lejos del trabajo. Entonces frances ¿Ya живú yo vivo niedaleko no lejos at del trabajo работы? ¿Ya живú недaleko at работы? ¿Ya живú недaleko at работы? ¿Vive sola o con tus padres? ¿Te живés сама o o padres? ¿ o 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 Un hombre diría esto, una mujer diría Hay mala conexión o mala conexión sería Te lo mando por WhatsApp O también lo puedes dejar así como en inglés ¿Recibiste mi mensaje? Ты получила мое сообщение Ты получила мое сообщение Así la pregunta es una mujer Ты получила мое сообщение? Me lo mando por WhatsApp Хорошо, что ты меня предупредил Хорошо, что ты меня предупредила Es interesante para mí Oh, me interesa Мне интересно Era muy interesante para mí En el pasado, no Мне было очень интересно Мне было очень интересно En el futuro Me interesará bello Мне будет интересно Посмотреть на это Estoy leyendo las frases más interesantes Я выбираю самые интересные фразы Я выбираю самые интересные фразы Но me mentas Не ври мне 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 No me mentas No te estoy mentiendo No me engañas No me engañas Не обманывай меня No te estoy ngonnando Yo te estoy neganniendo Yo te estoy negannando Yo te estoy negannando Siempre digo la verdad Yo te estoy negannando говорю правду. Yo siempre digo правду. Yo siempre digo правду. Mientras más mejor. Чem больше, тем лучше. Чem больше, тем лучше. Mientras menos mejor. Чem меньше, тем лучше. Чem меньше, тем лучше. ¿Cuál es el problema? ¿Ve qué problema? No lo creo. Yo no creo en esto. Yo no creo en esto. No lo creo. No pienso así. Yo no creo en esto. 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 No estoy de acuerdo contigo. Yo no creo en esto. Un hombre diría esto. Yo no creo en esto. No quiero amargarla. Yo no quiero. 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 ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Me puedes traer un poco de agua, por favor? Me puedes traer un poco de agua, por favor? Ven a mi casa, digamos, como en transporte, sería No tengas miedo, no tengas miedo No me lo esperaba de ti, un hombre de ría No te esperaba de ti, un hombre de ría Ya perdumala Ya perdumala Ya perdumal, ya perdumala Baya, вот это да Вот это да Вот это да Dios mío, oh baje Oh baje, oh baje, oh baje, oh baje Dios mío otra vez puede decir también LEGEN B glúte minutos tarde. Ya apazdavayu na paru minut. Ya apazdavayu na paru minut. Me pica la nariz. U minä češitsa nos. U minä češitsa nos. U minä češitsa nos. Necesita salir. Mne nūžna vīti. Mne nūžna vīti. Mne nūžna vīti. Parēsas de malumor. Štota ty ni v naštraēnie. Štota ty ni v naštraēnie. Štota ty ni v naštraēnie. Los moskito špikan. Kamary kusājūtsa. Kamary kūsājūtsa. Kamary kūsājūtsa. Ueli tiene un olor raro. Paniuhai. Mi strana zapah. Paniuhai. Mi strana zapah. Me pēgē kūsājūtsa. Me pēgē kūsājūtsa. Kālēnām. Jā udārīlsā. Kālēnām. Mē trāpēsē. Unačīkā dērīja. Jā spātknūlās. Una mūrē dērīja. Jā spātknūlsā. Jā spātknūlsā. Jā se trāpēsō. Jā se trāpēsō. Jā spātknūlās i upālā. Jā spātknūlās i upālā. Jā spātknūlās i upālā. Jāpēsā. Cuidādo. Perro bravo. Astārōžnā. Zlāja sabāka. Astārōžnā. Zlāja sabāka. Astārōžnā. Zlāja sabāka. Silencio. Los niños están durmiendo. Tīšē. Dēti spāt. Tiše, дети спят. Intenta no preocuparte. Postarajse ne volnavatsa. Todo se arreglara. Все налaditsa. Tengo bértigo. U meňa kružitsa golova. U meňa kružitsa golova. U meňa kružitsa golova. Boja staraki ostail vernes. Ja budu zdiš da piňtniči. Ja budu zdiš da piňtniči. No te portes asi. Ne vedi sebe tak. Ne vedi sebe tak. Ne vedi sebe tak. Ne vedi sebe tak. Kto to stučit v dvere. No lo nasi si to smas. Tepi to bđňa bđňa bđňa. Ne vedi sebe tak. U nombra dirija. Ja byl v šokie. Ja byl v šokie. U nombra dirija ja byla v šokie. No se kia ser. Ne znaju, što mi dělat. No se kia devri je ser. Ne znaju, što mi dělat. Ne znaju, što mi dělat. El kira ser se mižonario. On hočet staj milionerem. On hočet staj milionerem. Bezbien, těbe hršo vidno. Těbe hršo vidno. Těbe hršo vidno. Estoy sieno fila. Ja stoju v očeridi. Ja stoju v očeridi. Ja stoju v očeridi. No dejo de pensar en esto. Ja ne perestau důmat obetam. Ja ne perestau důmat obetam. Preguntale, mama. Sprási u mame. Sprási u mame. Sprási u mame. Sprási u mame. Bíbe i disfrútade kada díja. Živi i nasláždajsia kajdým dňom. Živi i nasláždajsia kajdým dňom. Živi i nasláždajsia kajdým dňom. Mírame. Mírame los ojos. Posmatoj. Posmatoj mi v glasa. Posmatoj mi v glasa. Posmatoj mi v glasa. Ojo, nu je ve s tarda. Smoći ne apazdaj. Smoći ne apazdaj. Smoći ne apazdaj. Smoći ne apazdaj. Ojo, no te baes a resfriar. Ojo, no te vayas a quemar. Sientate a descansar. No puedo esperar a vernos. Pasa a visitar a mamá. Pasa a visitar a mamá. Pasa a visitar a mamá. No te desapareces. Pasa a visitar a mamá. Pasa a visitar a mamá. Por qué no te quieres quedar? No me toques estoy de mal humor. No quiero hablar de eso. No hablemos de eso. Te escucho atentamente. Espero con ansias nuestro encuentro. Yo pago hoy. ¿Necesitas mi pasaporte? Ella solo tiene la licencia de conducir. Pregunta para un hombre. ¿Ya viste esta película? ¿Tú ya viste este film? ¿Tú ya viste este film? No salgas corriendo a la calle y hay muchos coches por allá. No salgas corriendo a la calle y hay muchos coches por allá. No salgas conclusiones apresuradas. ¿Qué te gustó de México? ¿Qué te gustó de China? ¿Qué te gustó de China? ¿Qué te gustó de China? Me va bien el clima tropical. ¿Qué te gustó de China? ¿Qué te gustó de China? ¿Qué te gustó de China? La decisión es tuya. ¿Veber? ¿Za тобой? ¿Veber? ¿Za тобой? ¿Veber? ¿Za тобой? Creo que no me estoy dirigiendo a usted o a ustedes. Я не к вам, кажется, обращаюсь. Creo que me enamoré. Я, кажется, влюбился. Un hombre de ría. Я, кажется, влюбился. Ella, al parecer, se enamoró de mí. Она, кажется, влюбилась в меня. Она, кажется, влюбилась в меня. ¡Bayao! ¡Mirate! No te daешь. No te daешь. No te daешь. ¡Mirate! Te equivocas? Ты ошибаешься. Te ошибаешься. Te ошибаешься. Te ошибаешься. No fue así en absoluto. Все было совсем не так. Все было совсем не так. Bolviste cambiado. Ты вернулся не тем. Ты вернулся не тем. Bolviste cambiado. Ты вернулась не той. Resultó ser mentira. Esta оказалась vranión. No te tengo miedo. Yo no te miedo. Yo no te miedo. Ella todavía no ha respondido. Ella todavía no ha respondido. Ella todavía no ha respondido. Piense en ella. Podúmá o ella. ¿Qué significa esto? Esto no significa nada para ti. Esto no significa nada para ti. Decimos, sádís ka me na rúchki, porque rúchki son manitos. Sádís ka me na rúchki. Abráceme. Abními miña. Abními miña. Abními miña. Abními miña. Aférrate a mí. Dierjís za miña. Dierjís za miña. Dierjís za miña. Dierjís za miña. Así es. Es como eso exactamente. Es correcto. 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 Comí tanto que no me puedo respirar. Ya tak naielas, que no me puedo respirar. Una mujer de riesgo. Ya tak naielas, que no me puedo respirar. O nombre de riesgo. Daj miña rúcu. O tamén decimos. Daváy miña rúcu. Daváy miña rúcu. Daváy miña rúcu. Daváy miña rúcu. Por qué no duermes? Pachimu ni spíš? Pachimu ni spíš? Pachimu ni spíš? No puedo dormirme. Ya ne mogu usnúť. Ya ne mogu usnúť. Ya ne mogu usnúť. No cambias toda opinión. Ni péridumala? Una pregunta para una mujer. Ni péridumala? Ni péridumala? Dame un minutito, por favor. Daj mi minutu, por favor. Daj mi minutu, por favor. O más simple y solo. Minutku. Cálmate. Uspacoysia. 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 No me grites. Ni cricí na miña. Ni cricí na miña. Ni cricí na miña. Ni cricí na miña. Siguí viendo el video en la pantalla para guardar el orden exacto de mis videos y también recibir muchos recursos gratuitos para aprender ruso bien. Ni cricí na miña. Ni cricí na miña.